Hola que tal, buenas noches, un viernes más después de tantos días de estar de un pequeño descanso, es inicio de año, ya es febrero, el segundo mes del año, y de verdad, como siempre, es un gusto de verdad poderles saludar a todas las personas que se están conectando. Gracias por sumarse, les saludamos desde Felipe Carrillo Puerto, una producción más de Distrito Centro de Noticias, Al Salseo. Buenas noches, Oscar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre ya me ha dado de conocer Oscar Gómez para servirles a usted y al mundo. Y quería comentarles de que sí, después de un largo tiempo, ¿qué te gustó? Mes y medio, mes y medio, ¿no? Bueno, empezamos con la segunda temporada de Al Salseo, estrenando un nuevo spot, ¿a poco no se den ahí? Por supuesto, de nuevo. Igual nos tardamos un poquito en regresar porque queríamos regresar de verdad recargados con un nuevo set, con algo nuevo para ofrecerle a todas las personas que nos siguen y nos siguen de diferentes partes. Déjenos unos saludos, tenemos temas de verdad muy importantes que compartir con ustedes, igual nos encantaría escucharle. Quizá más adelante tengamos la oportunidad de darles el número telefónico para que puedan llamar y puedan compartirnos cuáles son sus opiniones desde su persona. Sí, fíjate que esto que comentamos, igual estamos implementando lo nuevo en el programa, ¿por qué razón? Porque nos gustaría que nos comenten igual respecto al tema que vayamos a tocar, que estemos llevando el hilo y que ya no solo por la bandeja de mensajes, de igual forma, que por qué no que lo hagamos en vivo, que nos marquen y que nos comenten ahora sí que su punto de vista en vivo y ahora sí que escucharlos a todo pulmón. Oigan y estamos en el exterior de los estudios de Distrito Centro de Noticias, desde el centro del estado, se lo recalco. Hoy nos llevó, pues mucho trabajo poder armar este set, de verdad. Que nos contraten, verdad. Si quieren que nos contraten para diseño de exteriores y de interiores, de verdad, que con mucho gusto lo hacemos. Esto, me gustaría, este de quizá, más más, este, vas adelante, les mostremos el antes y el después de este, pues pequeño spot. O sea, la verdad, como está ahorita, no manches, se veía, vaya, un poco diferente, diferente. Oigan, de verdad, y saludamos a todas las personas que nos van dejando sus comentarios. Jocelyn, este día te extrañamos, amiga. Arianna Rojo, saludos hasta Cozumel. Rubí Esquivel, saludos hasta Cancún. Alelí Solís, de aquí de Carrillo Puerto. Diana Reyes, hasta Petcacabla, mi comunidad. Mira, de Petullón. De verdad, gracias a todas las personas que nos siguen. Sí les pedimos que nos compartan. Dice Valeria, dice Valeria, dice Valeria, que la competencia Chucho Ávila. Por supuesto. Oye, mirado, que se cuide, en planes, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo? Oigan, y tenemos un asiento vacío, justamente, porque no se imaginan. Ya llegó. Tenemos una invitada de, uh, que pasó por aduanas, pasó por todo, porque la tenían que re... Claro, le hicieron unas pruebas anti-Covid, hay un filtro ahora, y más adelante nos van a comentar. Saludo, con mucho gusto, a Yuhaina Pacheco, amiga, ¿qué tal? Buenas, 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 buenas. Desde José María Morelos. Hola, hola, hola. Igual se han de acordar de Yuhaina, ¿verdad? O sea, cómo no, acordarse de la chica que nos acompaña desde José María Morelos, mira, nuestra vecina. Llegó tarde, pero seguro. Había un filtro de seguridad, amiga. Que nos platique, que nos platique. ¿Qué pasó? Bueno, pues llego tarde a todos. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar en esta nueva temporada de Al Salseo, de verdad, para mí es un gustazo acompañar, pues, de esos dos amigos. Amics. Amics, que sin duda alguna, pues, son una buena compañía, y de verdad, pues, yo les doy lo más cordial y bienvenida a esta segunda temporada de Al Salseo. Y les comento, les cuento un poco por qué llegué tarde. Bueno, pues, me quité de José María Morelos, y primero, pues, ahí está la lluvia a más no poder aquí en Carrillo. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Luvia? Aquí ya no me viene. Inundación ahí en José María Morelos. No, tampoco están así, pero sí está, o sea, las curvas son muy peligrosas. Aquí hay calor. Sí, sí, sí. Eso, 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 las curvas igual hay que tener mucho cuidado porque con lluvia, imagínate, terrible. Oye. Bueno, y entrando a Carrillo Puerto. Válgame Dios. Ni agarran los policías. ¡Suscristo! ¡Suscristo! Y yo así de, no, Dios mío, digo, ¿qué más? Solo eso faltaba. A ver, a ver, hubieras dicho, ¿por qué se atreven a poner un filtro? No saben quién soy. No saben que tengo un programa espectacular a que tengo que llegar. Y yo así de... Mi envío, y Dios. No, y cállate, y con la persona que venía, se pone así de sus moños y le empieza a consultar a los policías. Lo peor que pueden hacer. Más tiempo, ¿verdad? Ajá, y los policías en vez de que yo de verdad así de que no, policía, buena onda, no sé qué. Disculpe. Y el otro, ajá, y el otro así de que no, no sé qué, ¿qué por qué? Bueno, nos retuvieron por el polarizado del carro que traíamos. Nos tenemos que organizar y la verdad, pues sí, es una falta que... El permiso de Dios. El permiso de Dios, no. El permiso de mi mamá. El permiso de la ley, no. Y entonces por eso nos tenían ahí retenidos por un tiempo y ya pues al final pues nos dieron un exhorto nada más de todas las personas que nos ven de aquí de Carrillo Puerto. ¿Hubo mordida o no? No, no, no. No, no, no. ¡Moli, dale! Solo fue el exhorto y ya pues ya nos dijeron. Y ya sabemos que pues ya la segunda vez que vengamos aquí a Carrillo Puerto pues tenemos que tener este permiso de polarizar. Comentaba un amigo o bueno, una persona en el chat, se oye el panadero. Fíjate, fíjate que justo... Hay gimnasio cada lado, hay todo. Justo que quería comentarle a Luis que esto lo hicimos por qué razón porque la gente pues este, si pasa nos saluden, nos dicen, ¡eh! ¿qué hubo? O sea, salimos del estudio y hicimos este spot para esta razón, para que estemos más en contacto con la sociedad. Con la naturaleza. 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 De verdad no voy a caer la iglesia. Si no, aquí nos vamos a quedar todos. No lo invoques. No, 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 así nos sale el sitio. Si no, ahí va, ahí va. Se acabó, nos estamos viendo, vamos. Oigan, a propósito que nos están viendo, que tenemos comida, tenemos una botana. Una botanita. Que huele muy rica. Una rica botanita. Justamente quiero aprovechar este espacio para recordarles que en Felipe Carrillo Puerto hay un lugar que está súper, súper de moda en este momento. Y también les invitamos a que vayan. En este momento hay servicio hasta las 12 de la medianoche. Hay horchata, hay botanitas, hay miche horchatas. Preparados de horchata. Preparados de horchata. Y que les quiero decir, que es un lugar que está súper de moda para que visiten con toda la familia. Es Trenig, en este momento está lleno. Me comentaron ahorita por una persona que llegó que estaba lleno. Es el restaurante bar Las Chachalacas en Felipe Carrillo Puerto. Que amablemente su dueño, su gerente, nos ha dado Eibar Borges alias Nictis. Es como tal, hay personas que les dices su nombre y dicen, güey, ¿quién es? Les dices el apodo y ya todos lo conocen. Por ejemplo, yo me dices como a Nictis, de tiempo, es mi vecino. Como Nictis. Me dices Eibar Borges. Nictis. Bueno, pues Nictis. Pues el restaurante familiar Las Chachalacas es ambiente súper agradable para pasarlo. Súper, súper chévere. Me comentaron que hay música en vivo. Hoy hay música en vivo. A ver, pero ¿dónde se ubican exactamente? Para las personas que nos ubican. Que pasan porque arriba obligadamente, de norte a sur, está a la salida a Tulum. Se ve, dice Las Chachalacas en grande. Enseguidita, ¿no? Creo que pasando la gasolinera de Cancún. Sí, sí, sí. Ahí pueden estar. Hoy van a estar hasta las 12 de la medianoche. Así que vayan, diviértanse. Todavía tienen horario. Probablemente hasta allá nos puedan seguir viendo desde allá. Y pues bueno, de verdad, gracias. Gracias a todas las personas. Y le comentan al amigo Nictis que lo vieron. Nos mandaron tres charolas. Oye, qué riquísimo. Mira esto. Es que es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, de verdad. Yo sí voy a chingar un cosito. Ya me dieron ganas de ir a este lugar, de verdad. Saliendo, amigo. Pero hay que inaugurar aquí. Dice una persona, Valeria, dice, hay bebidas bien buenas, de esas que raspan la garganta. Sí, sí, de verdad. Vayan, visiten. Vean que te quitan la pena, de esas que te ponen a bailar. Que te quitan toda la vergüenza. La vergüenza. La pulcre. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí. Oigan, de verdad es un ambiente súper, súper agradable esta noche. Hay un poquito de calor, pero al final del día agradable. Antes, de verdad, compártanos en los grupos. Tenemos una buena audiencia ahorita con 380 personas enlajadas con nosotros. A la gente le gustó el spot. Oye, ¿estás de acuerdo que este spot se ve nice? Creo que salimos, creo que lo que quiero comentar, salimos de estar así muy ejecutivos, muy así, de una... Muy cómodo, de nuestra comunidad, pues. Detrás de una mesa, así que la gente ya nos vea más relajaditos. A mí me gusta este pedo de que, pues, nos puedan ver como somos. Fíjate que esta temporada, yo quiero que sea así. O sea, bueno, es mi propósito, que sea más compiche, más agradable, más aquí a la... Sí, claro, más alceo. Y que nos conocen como somos. Porque sí, como que de alguna manera están dentro de una... La chaviza, spot. Así es, sí. En la chaviza, aquí en el ambiente, spot. Entonces dicen, yo fíjate que a propósito me decían, oye, saca el spot, y yo te grabo algo de radio. Yo no sabía, hasta que alguien más pequeño me dice, cuando te dicen spot, es el lugar. Y yo así como que, ah, mira. Y lo incluí en mi... En tu dialecto. Dialecto, vocabulario. En habla. Así se llama, spot, o... ¿cómo le dijimos esto? Set. O set. Set. Sí, sí, sí. Oigan, pero de verdad, tenemos temas que hoy están generando conversación. Yo pensaba que era una situación ocurrida en México, cambiando así rápidamente. Este, yo pensé que era una situación que sucedía en México, pero no pasó en Bolivia. Es de conocimiento de todo el público. Una mujer, a propósito del inicio de las clases de diferentes países, Bolivia fue uno de esos países, en donde una mujer lleva a su hijo. Es una mujer físico-culturista, con un cuerpo impresionante. Muy guapa la chica. Sí, muy guapa. Entonces, otra mujer, de otra mujer viene esta crítica diciendo que por esta situación debería de cambiar de escuela a su hijo. Debería de cambiar de escuela a su hijo. Ay, no, amiga, amiga. La envidia. ¡Date cuenta! ¡Date cuenta! No, manches, no. O sea, yo opino como mujer que a mí, la verdad, yo veo a una mujer y digo... ¡Qué bonito cuerpo! ¡Qué bonito cuerpo! O sea, no es para envidiar, sino para decir, oye, ¡guau! De hecho, cuando yo veo una gordita que tiene sus crop top, yo dije... En vez de criticar, digo, no manches, ¿qué seguridad tiene? Mi admiración, porque ¿qué seguridad tienen las personas? Sí, sí, sí. Ella, 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 elevadísima. Es como mi autoestima vive en la atmósfera, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? ¿Nada más hasta ahí? Por el momento. Por hoy, viernes. Pero este tema es un tema de conversación. ¿Por qué ha sido un tema de conversación? Porque se están diciendo, de acuerdo a los comentarios que vierten en redes sociales... Muchísimos, por cierto. ...que el comentario malintencionado viene de una mujer hacia otra mujer, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Definitivamente. No critiques otro cuerpo. Nadie tiene derecho a hablar de otros cuerpos que no sean el suyo, porque no sabe... Pues, ¿qué hay detrás de todo? Sacrificios. Oye, sacrificios. De igual forma, igual quizás, en su momento, es una persona que no tenía ese... Creo que nadie tiene ese cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Y trabajo arduo, disciplina... O sea, sí hay alguien, pero nosotros no. No, no, o sea, que nace con eso. No, o sea, no, no, no. Es un trabajo diario. Trabajo diario, sacrificios que tienen que tomar. O sea, ¿estás de acuerdo que es todo un proceso difícil? O sea, yo lo digo difícil porque digo... Nunca he llegado hasta ese punto, ¿estás de acuerdo? Y, este, trabajar... O sea, llegar hasta ese resultado que tiene esa muchacha es guau. O sea, simplemente guau. O sea, tiene las... Estamos viendo en las imágenes la foto de esta mujer. De acuerdo, creo que es este influencer, seguramente, allá en su ciudad, ¿no? Es físico, culturista. Rubi Esquivel, un comentario muy bonito. De verdad, lleno de amor ese comentario. Dice, si la viera, me bajo del coche y la felicito por su amor propio al cuidar su cuerpo. ¿Qué comentario tan bonito? Uy, sí, la verdad es que sí. Y que venga una mujer igual este de... Fíjate que esto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comparto lo que dice Rubi. O sea, definitivamente sí. Bien dice en los comentarios que el enemigo de una mujer es otra mujer y es de admirar, de verdad. Tienes toda la razón ahí, ¿eh? Ya no está... ¿Qué pasó? ¿Coquita? He dicho, ya no está... Sí, 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 por favor. Yo te ofrezco algo, perdón. O sea, la coquita. A ver si queda así como la chica. Pero qué tal. Quisiera like. Oye, ¿no te has hablado de la chica que tiene el super cuerpo y toma la coquita? La admiro, la admiro. La admiro, pero voy a tomarme la coca. La coquita. Oye, ¿quieres probar un cocito, Luis? Ay, espérate, estoy llenito, pero claro. A eso me lo voy a chingar, la neta. Es una nada más chulada, chulada, papi. Es que es rico, es que es rico. Pero así, solo porque estoy en vivo, la mitad. Pero si estuviera yo fuera de cabra. Ay, no, es verdad. Háte los tampas todo. Háte los tampas. El taco, pues. Ay, no, yo no dije nada. Pero sí. Oigan, déjenos sus comentarios respecto a este tema. Gracias por la escribieta, ¿eh? Comentarios. Gracias por dejarnos sus comentarios. De verdad, tenemos más temas. Oigan, les aviso. Es que hay mucha situación. Oye, qué groseros. Vamos, perdón. No saludamos a Jocelyn, que nos habló. Yo sí la saludé. Hola, Jocelyn. Hola, hermana. No, no. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí, güey. Que empiecen nomás a menos la temporada número 2. Oigan, ¿qué les quiero decir? Que, por ejemplo, visitamos un lugar que está súper de moda. Trending. Es para ir con la familia, para ir solos, para ir con el novio, con la novia. De camping. De camping. Se lo vamos a presentar más adelante. Quédese, les va a encantar. Pero el tema de hoy, de conversación, es el que ya pusimos en la mesa. Una mujer boliviana. Enseguida les digo cuál es el nombre de esta mujer. Que ya vimos las fotografías. De verdad, un cuerpo espectacular. Que fue blanco de críticas, de verdad, despiadadas. Y entonces, es Vanessa Medina. Vanessa Medina es una modelo fitness originaria de Santa Cruz, Bolivia. La mujer va a ganar varios concursos de fisicoculturismo. Y constantemente comparte fotos de la figura que ha construido gracias a su disciplina. Y eso, te puedo asegurar que no son ni seis meses, ni un año. Años. O sea, esto es de años, viejo. Yo conozco, bueno, ubicamos gente aquí en Carrello Puerto que tiene que te gusta sus tres añitos. Y no ha llegado ese resultado. ¿Estás de acuerdo que estás hablando de quizás cinco hasta diez años? Es una disciplina también de alimentación. O sea, no es solo ir y trabajar en el gimnasio. Ah, tú ahorita en el gimnasio y al día siguiente sus taquitos. No, también de alimentación y pues de tener ganas de una meta fijada. Porque realmente es como que nosotros vamos al gimnasio y después andamos echando la coquita. No hay disciplina. No tenemos disciplina. Media disciplina nada más. Mis respetos para esta mujer que la verdad tiene un cuerpo espectacular. En este video que circuló a través de las redes sociales dijo la otra mujer, la que la graba. Y dijo, mira, no pasamos el video porque pues copyright. Sabes, no lo pueden oír, no te acuerdo. Dice, mira esa mujer en este momento, mira a esa, dijo. En este momento dan ganas de cambiar de colegio a tu hijo, ¿eh? Por gente como este les dan ganas de cambiar de colegio, dijo la mujer grabando el video. Esto inmediatamente se hizo viral. Viral. O sea, ¿te acuerdo? Por las diferentes redes sociales y genera un tema de conversación justamente que las mujeres no deben de ser atacadas por cómo se viste. Hay mucho, ¿vale? No solo, ahora sí, vamos a salirnos un poco de este caso particular. Pero hay muchísimas mujeres que con tanto esfuerzo logran tener una seguridad, una autoestima elevado. De repente se visten y de repente no cualquiera puede aceptarte o tiene la capacidad de aceptar las críticas tan duras que uno hace. Entonces el llamado hoy y el punto de vista que hoy ponemos en la mesa es que yo creo que todos tenemos que tener el cuidado de expresarnos de los cuerpos que no son nuestros. Exacto, o sea, para poder, yo creo que para poder opinar de un cuerpo, creo que opinemos primero del nuestro. Claro, y vamos a englobar un poquito más. Bueno, o sea, puedes opinar, pero no al grado de ofender, ¿sabes? Yo creo, o sea, puedes decir, oye. Es que, yo, yo por ejemplo, creo que englobar, no hablar, o sea, mejor ni hablar, no solo del cuerpo, o sea, mejor ni hablar de la otra persona. Fíjate en ti de cómo eres, de cómo tú, tu cuerpo, o sea, tú, ¿para qué hablas de otra persona, de cómo es, o de su cuerpo? Porque ni el caso. O sea, yo por ejemplo, si yo me la hubiera topado en el lugar, digo, guay, o sea, qué guapa mujer, ¿estás de acuerdo? Hay un punto, una ligera línea, o no, no una ligera, una línea muy grande, que como hombre quizá yo lo entiendo, o varios lo entendemos. Y es que es justo hablar de esto, de que puedes admirar un cuerpo bello al grado de no sobrepasarte esto del, pues, el acoso, ¿estás de acuerdo? Y esto, este, ¿qué guapa, bebe? A eso se trata, que la gente pase y nos salude, ¿ya ves? ¿Estás de acuerdo? Solo que nos veamos ahí, se va a tomar, raro y pelado. Traigan las cositas también para acá, horchata, traigan las cosas que nos salude. Ahí estamos ubicados sobre qué calle, 78, con la Zaro Carnaval, la gente que nos... ¿Qué calle? Al lado de Energy. Energy. Oigan, pero hay algo más importante todavía, una ropa no te define, aunque tengas el cuerpazo, no tengas el cuerpazo, Ese comentario vino de decir así como que, ay, este, es una mujer fácil, de la vida galante, enseñona, mostrona, lo que tú quieras. Pero no, o sea, uno si tiene el cuerpo, se puede, se vale poder usar la ropa que tú quieras. Puedes ir en ropita chiquita, puedes ir en ropa grande, tu ropa no te define. Y aunque no, o sea, y aunque no, porque te digo, yo en Morelos he visto dos que tres gorditas que digo, wow, wow, mis respetos, Porque esas personas que las, no puedo decir gorditas porque se escuchan mal. Pero no, lo dices, yo sé que lo dices en el buen sentido. Ajá, claro, hazme con sus crop tops y así sus shorts cortos y yo digo, wow. O sea, yo si mañana, mañana me despierto con, con un, un, un shortcito pequeñito y un crop top para mi cochinita. Y si me toman foto, oye. Pues es, no invadas mi privacidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero este, pero no. Es un tema de conversación, ¿qué podemos sí aprender de esta situación? Vale. ¿Qué podemos aprender sí de esta situación? Que no podemos emitir comentarios sin pensarlo tanto. Porque al final del día podemos herir. La mujer salió a dar una postura, no le afectó, pero para nada. Hizo un comentario, ¿no? Hizo un comentario después, después de todo el, vaya, el merequetengue que se armó en las redes sociales. Hizo un comentario, ¿no? Este, en su, en su public, vaya, en su muro. O un post se aventó muy largo, por supuesto. Y tuvo igual demasiadas reacciones. No sé si tenemos el post. Pero, oye, oye, este, ¿tenemos el post? Oigan, pero también, no, no sé, es que nuestro, nuestro productor nos quedó del otro lado. Nos quedó del otro lado, pero todo así es el formato que queremos presentarles. Donde se vea cómo estamos trabajando. Donde se vea de repente las indicaciones que nos dan. Entran a servirnos nuestro refresquito. Que nos traigan la tostada. Y si ustedes pueden ver, ya puse mi número de teléfono. Ya puse mi número de teléfono en los comentarios. Si ustedes quieren, tómense toda la libertad de marcarme. Tomen toda la libertad de marcarme. Y denos a conocer su punto de vista. Oye, ¿quieres que les presentemos de una vez la, la, la capucina que nos aventamos? ¿Ya está lista? Oigan, sí, súper listo. Yuhaina, nos va a tocar, nos va a tocar contigo. Cuéntenme. Conocer más lugares. Decidimos conocer, eh, conocer un lugar que está dentro de nuestro municipio. Es un lugar trending. Es un lugar que rompió durante su primera temporada que abrió. Es un lugar hecho por gente, eh, trabajadora de nuestro municipio. Hablamos particularmente de la alcaldía de Nojbeck. De verdad, quédense a ver este material. ¿Lo tenemos ya? Quédense a ver este material. Ok. Que le vamos a presentar más adelante. Que no en este preciso momento. Que no en este momento más adelante. Quizás dos, tres o cuatro. Bueno, ahora, ahora que estamos en esta plática. Y me gustaría que también armáramos algo padre Moreno. O sea, ¿por qué no? Eso te íbamos a decir. ¿Sabes qué queremos visitar? Allá íbamos, allá íbamos. Justo lo platicábamos. Justo. Coyo, me acuerdo de mi amiga. Dios mío. Oigan, este, yo decía, ¿por qué no visitamos la presumida? ¿Qué es la presumida? Yo me lo imagino. Uy, ¿sabes? Me gustaría. No, no, eso sí. O sea, me dices la presumida. Y yo, mmm, la presumida. A ver mucha gente presumida. Aquí estoy. O sea, es mi pueblo. Sí, me convirtió de pueblo. Yo quiero ser de la presumida. ¿Dónde eres? Es de la presumida. Yo soy de la presumida. Queremos ir a un lugar de José María Morelos. Yo, de verdad, ahí solo es que no traigo mi INE, pero... ¿En serio eres de la presumida? ¿En serio? No, no te creo. No nací en lo presumida, pero pues... ¿Eres presumida? No, no, ahí la digo actualmente. Y ahora mi INE está registrada como... Ahí, la presumida. Oye, dice así, tal cual es el de Yuhaina. Presumida. Ala, yo pena presumida. Ala. Pues no era secreto. Solo porque no bajé mi cartera, si no, de verdad, se los muestra que no es mentira. Tengo mi INE. Oye, pero... O sea, estaría... Ya está visto el video. Este nos lo aventamos. Antes de verlo les decimos dónde. Cuidamos contexto, les llamamos contexto. Es el viñedo de Norbeck. Pero a ti lo dijo, mi. Después les vamos a presentar los bloopers que... Ahora nos van a entender. Nos van a entender. Es el vi... Vivero. Es el viñedo vivero. ¿Por qué me río? Nos costó un huevo y la mitad del otro poder decirlo. ¿Por qué les digo esto? Lo van a entender después de que les presentemos la cápsula. Les vamos a presentar unos pequeños bloopers que... Obviamente, grabando para que salga chingón el video, este, pues, este... Se confundieron, ¿no? O sea, no lo podíamos decir. Pronunciar. Viñero viveros. El apellido es viveros. Pero como parece un vivero, entonces te confundes entre viñedo y vivero. Y no sé si... No se entiende de repente si es... Es difícil. Viñedo, viñedo o viñedo viveros. En realidad es viñedo viveros. Viveros, ajá. Otra que ya estoy, ya me lo aprendí, lo subí yo practicando. Ya lo sé decir. Pero alguien aparte en el video me dice, wey, no puedo decirlo. Sí, sí, sí. Visitamos especialmente este lugar porque queremos que... Queremos promover destinos de nuestro municipio. Que sepa la gente que existe. Que sepan que son accesibles. Que sepan que hay turismo alternativo. Ecoturismo. Este... Lo hemos hecho aquí en Felipe Carrioporto. Probablemente, muy seguramente vamos a ir a José María Morelos. Sí, 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 definitivamente. En Morelos hay muchísimo, muchísimo que ver. Muchísimo que... La laguna, esta... La de... La de... La de Chuché. Ah, ¿cómo se llama esa laguna? La de... Chichancanap. Ajá, esa. Podemos ir casi. Está bonita. En ese momento sí lo han abandonado. Sí o no, sí. Lo han abandonado, pero me imagino que hay paisajes. La verdad es que está abandonada, pero yo me acuerdo de mi infancia de que sí, mi familia me llevaba así unas dos, tres veces ahí a la laguna. Era como que... ¿Una cocina? No, 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 es una laguna, pero no es, no vas a comprar, por ejemplo, una laguna de bacalar, porque es agua azul, ahí es agua verde, pero el agua está limpia. Rico, ¿no? Rico, o sea, para echar mucho frutón. No sé, no sé, no sé, bolas jamás. Güey, te amo. Bueno, sin más, vamos a ver este video con mucho amor para ustedes. Nos atendieron de maravilla por la familia Viveros. De verdad, súper recomendado. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Y yo soy Pablo. Y estoy con Óscar. Y estoy con Óscar y estamos sobre la carretera Federal 307. Esta carretera que conecta el sur con el norte de Quintana Roo. Estamos yendo a realizar una cápsula en un lugar muy bello. Más adelante tendremos más detalles y más imágenes de esto. Gustavo es el volante muy concentrado, manejando y listo para una experiencia. ¡Gracias! 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 Sabemos que hoy les traemos imágenes e información exclusiva. Hace unas semanas en redes sociales este lugar se volvió tendencia. Ha recibido ya premios estatales. Ha recibido decenas de visitas, no solamente de personas de nuestro municipio, también de nuestro estado y de otras entidades del México. de México y también del mundo han llegado a través de las fotografías que hemos podido ver y de los reportajes han venido personas de diferentes partes del mundo a conocer lo que es una realidad hoy en el centro del estado de Quintana Roo, un lugar donde el clima es completamente tropical y justamente por esto es que se ha dicho que en Osbeck se ha logrado desafiar a la naturaleza justamente porque es un lugar donde se ha podido producir uvas. Más adelante de esto vamos a practicarle dentro de este viñedo vivero en la localidad de Osbeck. que nos explique, nos comente, que la gente sepa de este lugar en la zona maya de Quintana Roo. donde el clima es tropical, donde las condiciones climatológicas desafían quizá las condiciones en las que debe crecer la uva. Ustedes lo han logrado. ¿Cómo nace este sueño y hasta dónde han llegado con esto? Buenos días, mi nombre es José Iberos, de aquí de Noruega, Quintana Roo. Pues la idea en un inicio fue por mi esposa, compré una planta de ornato, de una uva y el señor venía y la fertilizaba y todo. La idea de comprarla fue porque teníamos unas orquídeas para que le den sombra, como es una enredadera que brinde sombra a las orquídeas. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer media hectárea como prueba, vamos a ver si nos da ahora ya en cantidad. Para tantear, ¿no? Así, como experimento. Y si nos da, leo, vamos a hacer vino. Nuestra idea es hacer vino desde un inicio. En mayo del 2021 ya estaban echando su primer flor y en julio teníamos ya las primeras uvas maduranas. Híjole. Usted nos comenta que esta, esta, vaya, esta temporada nos están dejando ya apenas los retoños, ¿no? Así es. Hay algún retoño que nos va a mostrar para que la gente vea que ya está creciendo, ya está la uva así lista para nacer, para crecer. Esta planta ya ha hecho su primer recimo. Ah, mira, sí, es cierto, mira. Esta planta. Mirá, dale su zoom, Luis, mira. Y esta, así como está, para que quede ya madura, así, madura, lista para bajar, ¿en cuántos meses, quizás, más o menos? Desde que empieza a florear hasta que madura son cuatro meses aproximadamente. ¿Florear? Porque esto fue una flor antes. Esta es una flor, ahorita vamos a buscar una flor por aquí y es este. Es una flor que ya se hizo este de retoño y en cuatro meses esta ya va a estar lista para... Ya estará morada, debe estar morada, así es. Es una uva morada de la variedad Red Glob, eso es lo que me ha dicho... ¿Cómo, perdón? Red Glob. Red Glob, ok. Es lo que me ha dicho un sommelier, Israel Díaz de Cancún, especialista, el vino, probó la uva y todo, y él me dijo, porque a mí me la vendió el señor como una rosa americana. Entonces... La cual no es, es esta, ¿no? Vale. Así es. Entendemos. Sí, sí, porque estuve buscando por internet rosa americana y no encontré como tal, y sí encontré más parecido a la Red Glob ya por internet. Mira, interesante, ya viste entonces este retoño. Pues, honestamente, nosotros no pensamos que esta reacción iba a tener el público, la gente. Sí, me han hablado del Valle de Guadalupe, felicitándonos, de viñedos, que esto tampoco ellos creían que iba a ser posible. Es que vea, también tremendo calor que hace aquí, ¿verdad? Entonces, eso se siente muy bien, orgulloso, nos motiva a seguir. De hecho, ya no podemos frenarnos, yo ya les dije a todos que hasta adelante, la idea que les decía es hacer el vino, pero hacer un vino autóctono de aquí o regional, como es Puerto Madera, vamos a hacer barriles de las diferentes especies que manejamos. Eso quería yo saber, ¿cómo le van a hacer para la...? Porque veo que entiendo que para el vino, dependiendo igual de la madera, para el sabor y todo eso, ¿cómo le van a hacer? Pues vamos a hacer experimentos, error y prueba y error. Prueba y error. A ver qué tipo de especie de madera nos da un buen sabor y un olor. Madera de la región. De aquí. Y como cuál es, para darle a conocer a la gente, ¿qué madera se puede probablemente de prueba y error? Es que manejamos aquí Granadillo, Caoba, Chechen, Catalog, Checteviga, Chectecoc, hay diferentes... Chechen, y yo no voy a picar tu lengua todo. Exactamente, no sabemos, no sabemos qué tal si es la que nos da un buen sabor. Puede ser, de repente es así algo peculiar, un saborcito peculiar, ¿verdad? Porque nadie ha hecho ese experimento, entonces queremos hacerle todas las especies, obviamente alguna no va a servir, alguna sí, yo le apuesto mucho al Granadillo porque es una madera muy dolorosa, entonces esperemos, puede que pueda, de hecho aquí tenemos dos hectáreas forestales que vamos a ocupar para senderos de bicicleta, vamos a implementar cuatro cabañitas para quien quiera quedarse a dormir en las noches, levantarse, desayunar huevos de pata, todo natural, los andadores a una piscina que vamos a elaborar ahí, entonces vamos a hacer ya como un lugar eco turístico. A nivel estado han ganado un galardón de segundo lugar por premio a la innovación en cuanto al turismo. Exactamente, de hecho la semana pasada se acercaron ya a CD Tour a ver qué es lo que requerimos, qué es lo que necesitamos, la constitución, marca, todo lo que requerimos para echar a andar ya este centro eco turístico. Tenemos una página de Facebook, Viñedo Viveros, donde nos localizan y ahí tenemos un celular donde me mandan mensajes para reservar, manejamos sobre reserva porque mucha gente viene sin avisar y como vendemos comida ahora, en las últimas semanas hicimos comida de animales de patio y todo esto natural, escabeche y mole veracruzano nada más la comida, y desayunos enchiladas con frijolitos de cazuela, todo así sin meternos con tantos guisos ni nada, solo tres nada más, y la gente si quiere comer con cebollina viene a cortar su cebollina, aquí sembramos lechugas y todo esto. Esta plantita es una Merlot que trajimos de Canadá, con mi socio Roberto que trabajamos la madera, él me la trajo de Canadá, de hecho me traía una planta pero se la decomisaron, entonces nada más la ramita logró llegar y tenemos la Cabernesa Viñón, esta es Merlot, esta es una Cabernesa Viñón que es la que vemos y un enólogo me dijo que es la que posiblemente me vaya a dar mejores resultados, por su resistencia a los cambios de clima, esta es Cabernesa Viñón esta es probablemente la que le pueda dar a comparación de la Merlot, me van a venir cuando ya estén maduras, mira, si cuando estén maduras ya, le voy a chingar una, son dulces cuando están maduras son dulces, no, ahorita no, es normal como cualquier uva verde, acida, eso con limón y sal, con limón y sal, no sabe a uva ahorita, pero va a saber a uva como 4, 2 meses y medio, van a ver la diferencia, que le dice a todas las personas que probablemente no se atreven a algo bueno o algo nuevo, como ustedes lo están realizando, pues miren, yo de hecho los motivo a que tengan ese valor de arriesgarse y tener mucha fe en Dios, porque esto honestamente es de Dios, nosotros no hicimos nada por ahí lo común para la planta, entonces, tengan mucha fe y sus sueños desde que los planten en la cabeza de una vez en el centro urbano. Durante los siguientes meses, este lugar de nueva cuenta volverá a abrir sus puertas, recibirá decenas y decenas de familias, no solamente de Felipe Carrillo Puerto, no solo de nuestro estado, sino de toda la república. Viniedo Viveros ha puesto a la alcaldía de Norberg en el mapa, pero también lo ha puesto en los ojos de muchas personas que ven en este lugar una oportunidad de vivir una experiencia pública. Esta experiencia cada vez se irá mejorando de acuerdo a lo que hemos escuchado de parte de don José Viveros, quien es el dueño de este lugar tan maravilloso en Quintana Roo, y que ha demostrado que no hay... En algún futuro no tan lejano, volveremos, volveremos a probar las uvas, pero también probaremos un rico y delicioso vino. Bueno, pues sin duda vi en esta cápsula, en este video, que se la pasaron muy bien y que malos son que no me invitaron, porque la verdad... Estuvo increíble, tenemos muchos comentarios, pero antes aprovecho para recordarles que Refaccionara Toraya son especialistas en refacciones y accesorios con un amplio catálogo en autopartes, atención al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde, pero también ópticas cristal está a su alcance, puede estar seguro de que su vista es prioridad, realizan examen de la vista, tienen paquetes desde 800 pesos, así también, B2K, expertos en electrónica y tecnología, Regilab, análisis clínicos en Felipe Carrillo Puerto, si usted quiere saber si tiene COVID-19, ellos te pueden ayudar, comuníquese con ellos, sus redes están apareciendo. Y a propósito de los comentarios que tenemos respecto a nuestra visita en la alcaldía de de Novec, qué maravilla de visita. Güey, sí, fíjate que este viaje fue el primero, esperemos que de muchos, puesto que queremos empezar con algo divertido, pero también que la gente sepa que hay en Carrillo Puerto, porque pues esto es de la alcaldía de Novec, pero representando Carrillo Puerto, fíjate que el lugar, a mí me sorprende bastante porque ubicamos, sabemos que la uva crece en lugares fríos, es de climas, vaya, fríos, frijolito, con ahí frijolito, y güey, en Novec hay un calor viejo, terrible, terrible, a cada rato nos dábamos de cana para que no nos veíamos grabando, grabando el video, y yo decía, güey, cómo es que pueden crecer las uvas, ¿estás de acuerdo? Estábamos así, te lo prometo, calor chamaco, pero un calor y sorprendente que crezca la uva, ahí, en Novec viejo, o sea, es tierra mágica la neta. El año pasado recibieron decenas y decenas de vehículos repletos de familias, en Novec venden ahora la experiencia de que tú puedas ir al traspatio de ese lugar, agarrar los huevitos recién puestos por la gallina, agarrar tu cebollina, tu cebolla, todo para que te cocines o te cocines en tu desayuno, ya es una experiencia que irá mejorando. Algo muy orgánico, ¿no? Sí, súper. Una experiencia que la gente, pues, mucha gente, pues, un turismo diferente, así como Xixenitzá, Xcaret, Xixiñero, te va a llamar. Xixiñero. No, pero de verdad, si tienen la oportunidad, espérense cuatro meses, vayan, de verdad, es accesible, es seguro. Ahora no está abierto. Es que están podados todos. Ahorita, si quieres ir, creo que puedes ir a visitar y que te expliquen, ¿sabes? O sea, que te den, vaya, lo que nos dieron a nosotros. En qué etapa está este proceso. Exacto, te van a explicar, básicamente, cómo está lleno el trabajo que están haciendo. Para que si quieres vivir realmente la experiencia de conocer, de probar la uva ya lista, bajarla del arbolito, ese, ¿qué te gusta? Nos dijeron que para julio, julio, agosto, ya vas a poder vivir esa experiencia de quizá bajarla del arbolito, comerte la uva, que te expliquen, vas a ver el viñero atiborrado. Dicen que por cada matita da cien racimos. O sea, ponle que un racimo, ¿qué te gusta? Un puñito, pero son cien. Dijeron que de la plantación. De la media hectárea. Lograron cuatro toneladas. Cuarenta, ¿no? Cuatro toneladas. Ah, sí, cuatro toneladas para que después en las otras sitias todas las razones. Pero sí, va a mejorar toda esa experiencia. De verdad, una experiencia, va a mejorar esa experiencia. Y pues bueno, la invitación ahí está, vamos a subir este video. Muchísimas gracias a la familia Viveros que nos recibió. Pues sí, la verdad, súper amable. Yo cuando llegué al lugar, ubicamos que la gente de Norbec, dices, cuidado con la gente de Norbec, es muy agradecido. No hay que vivir. Llegamos y la gente, hola, ¿qué tal? Luis conoce el lugar, puesto que es amplio conocido en Norbec, ya que estudió ahí. Todo Quintana Roo. Llegamos a, en lo juro, o sea, tal cual, llegamos a Norbec y... Como Juan por su casa. Vamos por acá. Pero oye, bro, ¿quién? Eso sí, no, ya, Aldo, tú pasas, tú si vives con Luis. Pasamos a la tienda y estaba su compañera, ¿no, Luis? Sí, de preparatoria, así como que, ay, qué gusto saludarte y que no sé qué. Pero sí, cuando tengan la oportunidad y por fin el viñedo, viveros, abra, por favor, vayan. Es de verdad. Bueno, y alguna, un poquito más de información para quienes no hemos ido y la verdad, pues, tenemos muchísimas ganas de ir a este... Pueden ubicarse en Facebook. Así está. Pero, ¿tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Tiene, platícanos más, o no tiene... Si no mal recuerdo, estaba en 120 el acceso por persona. Te daban la oportunidad de cortar tu racimito de uvas, la experiencia. Y aparte hay por paquetes, paquete con desayuno, paquete con desayuno y almuerzo. Sí, el desayuno creo que está en 60 pesos. Probablemente cuando se doblen. O sea, algo súper accesible, ¿no? Güey, sí. Ok, y este, y pues, bueno, la botana está rica, nos está esperando la botana. Güey, lléguenle, 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 lléguenle. Yo veo, es relleno, es como wood, ¿verdad? Güey, es carne, wood negro, güey. Oigan, no se manche la producción, en bolsa nos trajeron. Esto es de la producción. Bueno, pues, aquí viene un comentario que hace, hace ratito estaba. Saludos a Paloma Pacheco, que nos está viendo desde José María Morelos. Un saludo, Palomita, nos está viendo desde José María Morelos. Compartan. ¿Esto a mí? Es mi amiga, es mi prima. Ah, todo José María Morelos, no sé, qué padre. Oigan, gracias. Recuerden que en este momento Barlas Chachalacas está al tope, recibiendo más gente todavía. Un lugar que está atendiendo con todas las condiciones que nos permiten en este momento las autoridades. Y pues bueno, este restaurante, bar, Las Chachalacas, en Felipe Cardiopuerto, una opción más de diversión. Para pasarla bien. Hace gusto con tu familia, con la novia, con el novio, con el ketchup. Con lo que quieras. Puedes decir, puedes decir, porque está lejísimo, ¿está de acuerdo? ¿Qué cosa? Puedes decir que está con el ketchup, porque está lejísimo. Nadie te va a ver así. No, no, pero como hay muchísima gente. Ahí te ponen las mesas atrás. Para todo y solución. Pero, cambiando un poquito. La Chachalaca. Aquí en Carrillo. ¿Dónde? No le queda aquí en la Chachalaca. La Chachalaca está ubicada en Carrillo Puerto. Salida o entrada a Tulum, como ustedes lo quieran ver. Si van a unos metros de la gasolinera. Sí, a unos metros de la gasolinera. No, ahí pierde, viejo. Sobre la cartota de la 307. No se conoce en la Chachalaca. Si no eres de Carrillo Puerto, de Carrillo Puerto, saliendo de Tulum, pasando la gasolinera. Tal cual, súper fácil de llegar. Oigan, que nos estén compartiendo. Compártanos, nada más eso es mi comentario. Y si alguien quiere comentar algo, sugerirnos algo, venir a visitarnos aquí en este pequeño set. Ay, perdón, no es set. ¿Cómo dice la Chachalaca? El spot, oye, cuidado. ¿Cómo dice la Chachalaca? El spot. Pues también pueden hacerlo, pues este, es un spot abierto para quien quiera visitarnos y para quien quiera sugerir. Compartan, comenten qué es lo que, los temas que les gustaría que abordemos más adelante o qué es lo que ustedes piensan sobre esta segunda temporada de El Salseado que sin duda alguna, pues, estamos empezando totalmente. Recargados. Recargados. Ah, y es verdad que queríamos comentarles que esta segunda temporada, este, la idea, este quizá, este primer capítulo, es para que, pues, nos presentemos otra vez a nueva cuenta, agarrar puertas y todo esto, pero vamos a tener invitados semanalmente. Sí. Esa es la idea. Invitados reconocidos de Carrillo Puerto, personas que, pues, ubicamos aquí, que nos platiquen de, este, quizá de su vida y también compartan su idea de los temas que vamos a tocar. O sea, cualquier... También de José María Morelos, ¿por qué me hacen bullying? Pues tú me los víctimas. Pues no invitas a... No, GPI. Ajá. ¿Por qué? O sea, Morelos, ¿dónde queda? También, gente de Morelos, podemos visitar a la gente de Morelos. Ahí te los traes. Ahí escríbanos de dónde son, de Morelos, de qué país nos ven. A mí me llegó una persona que me dijo que es de Estados Unidos, de Arabia. Arabia, fíjate que, este, comentando esto, me gustaría que nos digan, aquí nos gustaría ver personas, algún... Ahí están los números de teléfono, pueden hacerlo para opinar, pueden hacerlo para sugerir, pueden llamar en este momento para platicar unos minutitos y, pues, bueno, eso es lo que podemos platicarle hoy. Tenemos un tema todavía mucho más complicado, un tema difícil, un tema más de sugerencia. Y, este, ya, ustedes quédense, opinen, de verdad. Esto es para que opinemos, para que opinemos todos, justamente desde nuestras perspectivas. Quizá no somos expertos, pero quizá tenemos una perspectiva buena o mala, dependiendo de cómo nos vean. Y si no, pues, es tu punto de vista. Y si no, de verdad, que cada quien está opinando desde su persona. Y es valido. A título personal. Y, pues, bueno, queremos decirles. Y cuando diga el tema, no van a decir, ¡ay, no! Otra vez. No, esta vez desde un enfoque diferente, distinto. Se acerca ya el proceso electoral. Tiempos políticos. 2022. Tiempos políticos. Estamos a punto de ver imágenes un tanto bochornosas, que forman parte de algunas estrategias, bien o mal ejecutadas desde el punto de vista de cada quien, este... Ya chole, güey. Vamos a ver... La neta, chole. Llega este momento y dices, ¡ay, el tipo de la hipocresía, no! Este, de ver fotografías incómodas. De aparentar... Lo que no son. Lo que no son. De meterte en un personaje del que no eres. No formas parte. Este, de... Con tus acciones, faltarte al respeto a una cultura, quizá como es el caso de la cultura maya. Este... Porque siempre ocurre. No es la primera vez. Y no sé si vaya a ser la última. Esperemos que sea lo último ya. O sea, oye, chole, con las formas en las que vienes y... Vienes al carriopuerto. O a José María Morelos. O a José María Morelos. O a algún poblado cercano a alguna alcaldía. Aquí hay una valla, aquí. Y tener que vestirte, este... Vaya. De, así... De la región, no inventes. Como que... O sea, es normal. Como de esta esencia, respetada. O sea, por ejemplo, a título personal hago este comentario. Por ejemplo, en Quintana Roo hay proceso electoral. En este momento hay precandidatos que aspiran a ser candidatos a gobernador o aspiran a ser gobernadores de nuestro estado. Claro, hay cinco en este momento figuras que probablemente sean los... Gobernables. Quienes sean los que formen parte de la boleta electoral. Este... Pero sí, vamos a empezar a ver como que... Eh... Nuevos personajes creados por algunos de estos. Y este... No sé, el tema lo traemos a la mesa para platicar un poquito. Ustedes, ¿cómo ven esa situación? ¿Cómo... Este... Transcurre esto desde su perspectiva? Por ejemplo, en Felipe Carrichopuerto, yo creo que no soy el único que piensa de este modo. Vamos a compartir... Compártanos en los grupos de venta. Pero, pero, ajá. Mi perspectiva va en el sentido de que... Los carrioportenses... Queremos conocer... Suéltalo, papi, suéltalo. Queremos conocer realmente la autenticidad de cada uno de estos candidatos. La esencia de cada candidato. No vayan a cometer el error, o si lo cometen, pues sus estrategias tendrán... De que lleguen a Felipe Carrichopuerto ataviados de zona maya. O sea, el terno, los bordados, ropa humilde... Este... Sí, sí, sí. Vestidos de una manera que no corresponde. La guayabera tradicional. Entonces, ¿quién les ha dicho... ¿Quién les ha dicho a los aspirantes a gobernar Quintana Roo? Que Felipe Carrichopuerto queremos que nos vengan a visitar vestidos de tal manera. Mira, ¿por qué no mejor muestran su esencia como son? ¿No? Como te conocí, Luis. Como los conocemos. Exacto, o sea, tal cual. No hay necesidad de armar todo un circo. ¿Qué iba a pasar cuando veas al aspirante a gobernador? El dueño de un hotel en Tulum. Vestido así con su guayabera tradicional. No le vas a creer, ¿estás de acuerdo? Probablemente porque es hotelero y está en la zona maya. Probablemente. Depende de qué estilo también traiga, ¿no? Con su sombrerito, con su huaracha. No, no le creo. Ajá, no, no le creo. Yo la verdad quisiera ver, ya vamos a decir, ¿no? Roberto Palazuelos es precandidato a la gubernatura de Quintana Roo. Yo la verdad, yo personalmente me gustaría verlo como lo hemos visto en la televisión. Como lo hemos visto como empresario. Siendo él auténtico. ¿Quintana Rooense? O sea, siendo él, no hay necesidad, creo, de que monte un circo para ir a Carrello Puerto. Queremos verlo, pues... Y es que toda la zona maya, yo creo que ya... Ya se está tomando el tema de que ya es una falta de respeto para todos los que somos nacidos 100%, los que somos mayas 100%, los que estamos aquí radicando en la zona maya. Ya es una falta de respeto hacer ese tipo de... Esa apropiación cultural. No, no, ese tipo de acciones porque la verdad solo vienen a ser circo. O sea, y al final... O sea, da lo mismo que vengas vestido como te conocen a que vengas vestido... Claro, claro. ...de diferente manera, ¿no? Uy, sí, por ejemplo, tal, para la neta, si viene para la neta, si viene para la neta y lo topas así, vamos a que tomas una fotito. ¿Quién? Tú. Yo sí con todos, con todos, ¿eh? Pero para la neta, papi para la neta. Ah, pues... Con papi para la neta. Es una figura. Oye, tiene una serie en Netflix. Tiene serie en Netflix, o sea, y no por eso estemos diciendo... Ay, que no sé qué creería. No tu rey, es mi rey. Oye, fue... Fue trending, fue trending. Oye, ¿estás de acuerdo que tiene una serie en Netflix? O sea, solo Neymar, güey. Y Luis Miguel. Por otra parte, a mí también me gustaría ver a una Mara Lezama, por ejemplo, en Carrito Puerto. ¿Sabes qué pasa con Mara Lezama? Que yo siempre la ubico, la tengo así como que al lado de la fotografía de Kate del Castillo. Pues sí, ¿verdad? Siento que tienen un parecido así. Muy formal, pero así como vintage. Yo no les creería, por ejemplo, que venga así hasta viada de zona maya, ¿no? ¿Sabes qué veo? Que, por ejemplo, en Morelos, al menos en Morelos, que es como que lo más alejado, visitan Morelos solo para campaña. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, es una falta de respeto lo que hacen en mi bello pueblo. O sea, tú lo puedes decir porque eres de ahí, o sea, exactamente. Sí, y van y se dan los típicos, ¿cómo le dicen? Ya he visto en el país que dicen los bañitos de pueblo. Y yo les iba a decir eso. Los bañitos de pueblo se dan nada más en esta temporada. Y ya después, bye, bye. No vuelven a pasar. A ustedes, ¿cómo les gustaría ver a sus candidatos, en el caso de Quintana Roo, en los diferentes municipios de donde se vayan? Tres candidatos. Hoy hablamos desde Felipe Carrillo Puerto, pues porque somos de Carrillo Puerto, del centro de Quintana Roo, de la zona maya. Y, pues bueno, a mí me gustaría ver a unos candidatos auténticos. Cada quien haciendo campaña a su manera. ¿No? Pero, por ejemplo, de verdad que no me gustaría, en lo mínimo. Y está empezando, o sea, está empezando. Claro. Ya pasó. Está en precandidatura. ¡Iba el tanteo! Gracias. ¡Gracias! Hay un loquito. Tenemos fans. ¿Qué? ¿Estás abricólico? ¿Qué? ¿No tiene que ser? ¿Era Alejandro? ¿Cómo va? ¿Qué? Hasta que así corren. ¡Huevo, tal! Yo así es. Pero si ustedes, ¿cómo les gustaría ver a sus candidatos, por ejemplo? ¿Tienes la boquita muy acelerada? ¡Huevo, ya sabes dónde? Seguridad nacional. No, si no sucede. Sí, mi asusté. Un loquito y yo... ¿Yo qué? A mí sí me espantó, la verdad. Bueno, ¿en qué estaba Luis? Ya nos perdimos el libro. Que, por ejemplo, también quiero aterrizar mi comentario. De verdad que no es mal plan. Voy a hablar de alguien de Carrillo Puerto. De la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Voy a hablar de ella y no es mal plan. Es una observación. Cuando, si las van a vestir, o si las van a disfrazar de ad hoc, de el código de vestimenta, por ejemplo, yo veía en la vaquería y decía, Jesucristo, ¿quién la vistió? Jesucristo. ¿Por qué le pusieron ipil de niña? Estaba chiquitito. Ay, Dios mío. Estaba chiquitito su ipil. Así de niña. Yo digo, Dios mío, ¿quién la vistió? Y no es mal plan. Es un comentario que dé. O sea, la gente que la viste. Ojo. No es mal plan. No. ¡Mi humilde opinión! ¡Mi humilde! No es mal plan, pero, o sea, si van a vestirse al menos, pues, háganlo bien, hágan bien las cosas, pero no se vayan a vestir con ipil de niña ahí. Uy, go, go, go. Ajá. Estaba hasta cortito su chan, este, su, así, su solapita. Era de niña su ipil. Y luego lo vuelve a poner en el, en lo del, lo del... ¿La coronación? Aniversario luctuoso de, 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 de don Felipe Carrillo Puerto. Pero, o sea, mal plan porque lo mismo pasa con los candidatos. Si van a ver, hacerlo, pues, al menos háganlo bien, ¿no? Para que no caigan en, en, en burlita. Ah, entonces, de dónde entendí. No, es que hay gente que sí se burla, yo digo, no, o sea, no se vale a burlar también. O sea, no, no, no se vayan a burlar, solamente se dan una opinión. Claro. Pues sí, en buena onda. No es burla cuando empiezas el comentario diciendo que es mi humilde opinión. No, que va a haber más actos, donde seguramente la van a volver a vestir así, y ojo, o sea, no, no le pueden poner ipil de niña. Que cambie de ocasión. Pero regresando a los candidatos, si van a utilizar un, este, si dentro de su agenda política se encuentra, no sé, algo de reunión con los mayas, o que no sé qué, pero particularmente con los mayas de los centros ceremoniales, o sea, es válido, creo. Pero si vienes a hacer campaña, a iniciar tu campaña, por ejemplo, o lo que fuese, aquí en Carrillo Puerto, no creo que valga la pena mucho venir así, ataviada de zona maya, ¿no? Y cuando decimos zona maya, explícale, quizá a la gente que, o sea, estamos creyendo que solo la gente de Carrillo Puerto no está viendo. De zona, cuando decimos vestidas de zona maya, hacemos este, énfasis, o vaya, al, al terno, al terno que usa la gente... Traje típico. Eh, no, este, de, de la región. Traje de la región. El ipil. El ipil. El terno, o sea, a ese, por eso, o sea, a una fiesta, quizá, cuando vas a una fiesta, la gente usa terno. Para las personas que usan el ipil es para, yo entiendo eso, ¿no? Que la gente que usa ipil es para el día normal. Y el terno es para una fiesta. Pero sabes, sabes que, este, oye, siento que ya me van a empezar a bombardear. De verdad, no dije mal, no dije mal el plan lo de la presidenta. Es una observación que desde, desde, a título personal lo estoy diciendo también. Este, pero ajá, regresando al tema de los candidatos. Yo, vamos a ir, este, con unos comerciales primero, después digo. Vale, vale, vale. Pero antes les voy a decir. Todo. Les voy a decir, por ejemplo. Sí, ajá, continúa. Bueno, pues, tantito les voy a comentar algo súper importante. Pues, que la clínica veterinaria Sucumpec ofrece para sus mascotas atención clínica, cuidado estético para la salud preventiva. Pues, visiten la clínica veterinaria Sucumpec. Y otra, sin duda alguna, que, pues, las soluciones integrales en informática y redes sociales, algo que, pues, actualmente nos invade. Eh, eh, visiten Tinder. Eh, resolvemos y creamos y damos mantenimiento profesional a tu equipo. Y sin duda, eh, es hora de contactar a Tinder. Bañen, contacten para que, pues, se pongan al tanto de lo que estamos hablando hoy en el Salsa. Claro. Y leemos algunos comentarios. O, bueno, no voy a leer quizás lo, 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 lo muy expectivo, pero pues la gente ya nos está viendo. Dice una persona que se llama, eh, René Antonio Ramos. Los candidatos políticos siempre gustan a los cinturones mayas para la foto. Muy mal, revisen historias de todos y todos y verán quién es. ¡Hala! Dice... ¡Ojo, ojo, ex regidor! ¡Todos! ¡Todos, eh! ¡Todos! Hablo de, no quiero mencionar, pero todos, eh. Oye, y de verdad creo que me gustaría platicar, pero quizá con una experta, invitar a alguien que nos pueda ayudar. No solo, este, nuestro punto de vista, de este comentario que dice Rubí Esquivel, que me gusta. Eh, sería bueno hablar del tema de Chesley Criss, la, Miss Universo 2019, estadounidense. Sí. Quedó en el top 10 de, en su certamen. Esto del suicidio, ¿no? De que, y hace un comentario que dice, no todos los que sonríen están bien. Sería un buen tema, yo, excelente tema. Pero vamos a apuntar, es un tema que traemos pendiente desde hace mucho. Creo que no hemos encontrado a la persona correcta que nos ayude a, a desmenuzar bien este tema. Menciónenos, algunos psicólogos de carril. Yo cuento, el psicólogo que usted crea que puede ayudarnos a, a desmenuzar este tema. Porque no somos expertos. Capaz si cometemos alguna, algún, algún error, alguna, en la plática. Claro, tal vez nosotros tenemos un concepto, pero qué más, consultar a un profesional. Sí, seguro, que pueda, este, explicarnos, darnos sus puntos de vista, sus, puntos de vista profesionales, ¿sabes? O sea, para que no vayamos a caer así como que en, en la redundación, en cositas así, medio, malentendidas. Oigan, pero regresando al punto de, yo, no soy, que no es que sea insidioso, sino que trato de regresar al tema. ¿Quieres componerlo? Que traigo el tema. De verdad, candidatos, ese es un mensaje para ustedes. De verdad, hagan, hagan una campaña auténtica. Con su esencia. Hagan, déjenos conocer quiénes son, su esencia. No necesitan ni disfraces, si lo vemos desde esa manera. No necesitamos, eh, circos, teatros. Maromas. Maromas, y todo lo que quieran, salsa, mucha salsa. No, vengan siendo auténticos el corazón de Quintana Roo. Quizá las viejas prácticas funcionen en personas de edad avanzada. Pero hoy por hoy, somos un porcentaje muy grande, los jóvenes que también tenemos en este momento la capacidad de tomar una decisión. Sabia, interesante, importante. Entonces, hagan el favor de llegar bien hacia, a su mensaje hacia nosotros. No, evítense que, que como jóvenes, como sociedad, los estemos tachando. Y es que, y es que, y es que algo muy importante, y un punto muy importante que quiero comentar en, en este sentido, es que ya no hay credibilidad para los candidatos, precandidatos o algún político. O sea, ya, la gente así como que, ay ya, o sea, ya fastidia. Ya, ya, ya otro. O sea, de verdad, ya nadie le cree a los políticos. Y esto, esto ha causado, sin duda alguna, pues, algo para la sociedad, para los jóvenes, al tercer lado, que ustedes quieran que, pues ya vienen y dicen y dicen y después no cumplen. Entonces, todo esto ha causado que, como bien dices, ya no vengan a hacer circo, maroma y teatro y engañar. Vengan con su esencia y comparto eso que dice el amigo Luis. Antes de seguir con este tema, y esta plática que me está pareciendo interesante, quería comentarles que, pues, se acercan a este de fechas importantes. Del amor, del apapacho, del abracito, del besito, pues, obviamente, el 14 de febrero. Y es muy importante recordarles que en Carrillo Puerto existe una, a mi juicio, gusto, una de las mejores flores que he conocido, Florida Lilac. Todos los días son perfectos para la una flor, y más en este mes, ¿estás de acuerdo? Tienen las flores más bonitas en Carrillo Puerto. Abren de 8 de la mañana a 10 pm, todos los días. Así que, pues, si están pensando en regalarle algo a la novia, a la novia, a la mamá, al papá, a la queche, al que ustedes gusten, cuente con florellas, ya que los prometo, muy bonitas. Y también, ¿por qué no? Si ya arreglaste una florecita, un pastelito, un cheesecake... ¿Pastelito a la abuelita? Claro que sí, pastelito a la abuelita. O sea, aquí el tiempo es oro. A la abuelita, abren igual los 365 días del año, así que si quieren un pastelito, llegan a la pastel de la abuelita. ¿Hay que leer los comentarios? Comentarios, claro, claro. ¿En serio? Mande. Ok, ok, ok. Igual, es verdad, tienes toda la razón. Y igual de la misma línea, en Tulum, me gustaría que conozcan, de la misma... Es el mismo dueño, si no me equivoco, florería Lilac, aquí en Carrello Puerto, y florería Secret, en Tulum. Secret. Secret. Secret, secretos de amor. Secret. Oye, ¿estás de acuerdo? Secret. Oye, oye, bueno, ya estás de acuerdo. Abren igual los 365 días del año, y si le quieres agarrar una flor en Carrello Puerto a una de tus enamoradas, aquí. Y en Tulum, y más en este mes, el 14 de febrero, así que ya sabes, en su floría Secret, ahí pueden encontrar las mejores flores, las más bonitas en realidad. Yo ya tengo mi apartado en ese lugar. Oigan, un mensaje que ya sabemos ahora quién, dice Lisbeth Aimé Alcoster Alcoster, dice, yo vendo ternos, huipil y los ipiles, tres conceptos diferentes. Déjanos tu contacto, igual y hay quienes nos están viendo que le interese estos, algún candidato. ¿Algún candidato? Y si van a comprar ipil, que no lo compren en las boutiques, que se vayan a Xpichil, claro. Oigan, al comercio local. En Saban, en José María Morelos, en Saban, ahí la gente, yo he visitado Saban y la verdad, la gente. A que le compren a nuestra amiga Lisbeth Aimé Alcoster. Ahí, ahí. A estos piqueros que nos escriban en la bandeja de comentarios, este, pues, su número telefónico para que, pues, le compren los ipiles. Y al menos, si ya lo van a hacer, pues, que lo consuman local, ¿sabes? Claro, la gente maya. Hay otra persona que dice, a mí me gustaría ver como invitados a los psicólogos Esteban García y Glendi Gómez, hablando respecto al tema este de la Miss Universo, que, pues, ha sido lamentable. Y, pues, estaría nice que nos acompañe una persona, pues, profesional de la salud, porque es profesional de la salud. Dice Rubí Esquivel, o si quieres consentir más a tu novia, regálenle un vestido de conchita de más. Muchos vestidos, de verdad, muchísimos. Tal cual. Muchísimos vestidos. Este, que, por cierto, hoy estamos ataviados de este placer. Les quiero mostrar, vean esta playerita. Nice, nice to meet you. Nice to meet you. Obvio, ¿estás de acuerdo? Sí. A ver, ¿dónde la compraste? Ah, pues, aquí. Aquí. Es que aquí también tenemos a Triple G. Oigan, en Triple G, Triple G, Triple G, Triple G. Lo mejor. De tocho. Ay, yo no sé. Saludos a Cata Alcocera, amiga, saludos. Espero que se esté yendo bien en el circo. Ay, yo no quería tomar coca. Se la gastó. No, es que por eso, porque realmente, de verdad, no tomo coca. Casi no tomo coca y hoy se me tofó la coca, pero ya me la voy a gastar. Oigan, tenemos imágenes de cosas que no nos gustaría ver en las campañas. Y quizá ustedes sí, quizás a mí no. Sí, sí. ¿Qué dice la amiga Rubí? Es que ven. A ver, lee. Sí, ya la leímos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De él otra vez. ¿De qué? A mí no me sale. Si quieres consentir a tu novia, regálale un vestido de Conchita de Mat. Like al comentario. Like, me encanta. Vamos a ver estas imágenes. Tendrán invitados próximamente, dice Gabriel González. Por supuesto, amigo. Recomiéndenos quienes podrían venir. Figuras públicas y cardiopuertos de José María Morelos. Personas que hayan hecho algo trascendente para que puedan... Oye, escucho que es como el eco, ¿verdad? Ya están las imágenes de los candidatos. Oigan, de verdad, hay candidatos que van a ser capaces de... Si ven un charco, se van a meter al charco. Si ven una jícara, van a tomar la jícara y van a decir... Ay, sagrado. Sagrado tomar la jícara. Pero oye, la foto primero. ¿Ya? ¿Es mi ángulo? ¿Es mi ángulo? ¿Ya? Ya, ok. Ven una inundación. Ven una inundación y hay calles, se pasan en la inundación. No, y en las casas de, por ejemplo, en Morelos, ahí en las comunidades. Las casitas que están hechas, pues, de la región. De paja. De paja. Ay, ah, no, sí, aquí en esta casa, tómame la foto con la familia. Ay, güey, sí, no mames. Esa es chuleta. Ay, perdón. Ahí ya me excedí. Pues sí, es que la gente, sí se pasa, se pasa, la neta. Yo he visto... Ordeñando vaca. Pero primero, o sea, ¿cómo dicen? Antes de que yo haga algo, ponte, ponte para la foto, ¿no? O sea, como que mi fotógrafo, ¿ya estás listo? Ok, ya lo voy a hacer. No manches, o sea... Sí, yo creo que jugar con las necesidades de la gente no creo que esté bien. No está bien, no está bien, chica. Esta imagen que estamos viendo, no, esta cinta pasada, o sea... De donde está inundada la carretera y ahí está el... Oye, esta foto abrazada. La foto de la... de la vuelta, así como que... Y la vuelta es como que... Suéltame. Está respirando en mi nuca, chico. Ay, comi, suéltame. Esa de las tortillas, ¿no? Ay, decía, acabando la jornada de campaña, comiendo unas ricas tortillas a mano. No nos interesa si están comiendo tortillas a mano, de verdad. Por favor. Oliendo el nopal. Así abrazada. Ay, esa no. Aplastando a la... Esta, esta, esta enoja. Es que no jueguen con, 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 con los niños. No, esta enoja. Ve, y la, esta, por ejemplo, de la bolsita del saborín. Así como... Recescante. Recescante. No, no hagan eso, de verdad sean auténticos, muy, muy auténticos. Oye, no, ahí jugando con los niños, ¿no? ¿Cuándo? Sí, este, no es bueno jugar con las necesidades de las personas. Este, no te entendí, este... Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Ah, Lumier. 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 Lumier también es una sucursal en Playa del Carmen. Igual. De Lilac y Secret en Tulum, en Felipe Carrillo, Puerto de Lilac. Ah, de todos los días igual. Y en Lumier está en Playa del Carmen. De verdad, hay muchas ocasiones para regalar flores, Lumier en Playa del Carmen. Este mes importante. Súper importante. No solo este mes, todos los días, pero en especial este mes del amor. Dice Daniel Balanú y Huipil, Luis Vuitton. No me extrañaría. Cállantelos todos. Cállantelos. Imagínate, sería... No. Ah, lo critico, te lo juro. Lo critico. Fíjate que yo he visto que, por ejemplo, en las plazas hay una conocida tienda. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Que venden carísimos de París, de verdad. Sí, sí, ya sé cuál. Y yo... No recuerdo el nombre, pero sí sé cuál es. Sí, pero no les vamos a poner las gratis. Que lo paguen al menos, ¿no? Una conocida tienda ahí en la plaza de Chetumal vende así las guayaberas carísimas. Sí, sí, sí. Cuando vienes aquí a la zona maya, de verdad, aquí en Carriopuerto, ¿dónde pueden encontrar o la gente que... En Ixpichil, valiedad, lo que tú quieras. Y si no, te lo hacen, ¿verdad? Ajá, igual en Morelos, en Saban y en muchas comunidades, la gente pues es muy artesana en las costuras y todo eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo algo más práctico y consumirlo? Sí, imagínate, ¿cuándo te gusta? Por ejemplo, vamos a hablar de esto. Yo no conozco. Aunque no me gustaría que no vayan a regatear a los pueblos. ¡Ay, ya se iba! Un Ixpichil puede valer hasta $13,000 pesos, un terno. Y que no permite $13,000 pesos. Claro. Más de $13,000 pesos. ¿En serio? O sea, claro, creo que por la economía... Una agrupación de borradores siempre van a ser... ¿Cómo se dice cuando...? Bondadosos, amables. Amables, ¿no? Con el candidato que las visite. Porque confían en que probablemente cuando ganen... Regresen. Regresen y con proyectos. Y a veces les regalan prendas. Si les regalan prendas, páguenselos. Pues sí. Claro. Sí, sería lo mismo. No lo agarres. Yo en una ocasión visitando las comunidades de... Algunas de las comunidades de Morelos, yo le hice una entrevista a una artesana. Y una artesana que de verdad toda su familia, su descendencia se dedica al bordado. Al bordado. Y ellos, pues la verdad, los caballeros, los hombres se van a la parcela, a la milpa. Y las mujeres se quedan al bordado, ¿no? Entonces tardan, de verdad, entre una semana y dos semanas, casi todo el día ahí bordando, bordando. ¿Como un ipil? Sí. ¿O un terno? O sea... No, no, no. Un terno tardan más. Pero una blusita, alguna prendita, sí se tarda. Sí se tarda mucho. Es mucho trabajo. ¿Como un terno no se hace en una semana? Sí, por ejemplo. No, no creo. Dependiendo. ¿Dónde tiendes? Si es, por ejemplo... Güey, yo no uso terno. O sea, ¿estás de acuerdo? Nunca he comprado uno. Si es de hilo contado, no creo que se haga. O sea, también... Candidato, pareces tú. Bueno, ya estamos hablando mucho. Yo tampoco soy experta en el tema, pero pues más o menos ubico, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Xpichil... Hay tipos de bordado. En el caso de Xpichil, es trabajo incluso de niños. No es explotación laboral. Es una herencia milenaria que todavía continúan los más pequeños. A veces es trabajo de la gente más pequeña, de toda la familia. Entonces, es un trabajo familiar. Es un trabajo que merece reconocimiento. Y de verdad, de verdad que volviendo a eso, si se los ofrecen a algunos candidatos que nos van a ver, probablemente, este... Si se los ofrecen, reembolsenlo. Sí. Reembolsenlo. Porque imagínate cuánto esfuerzo, trabajo, horas de... No les ganan cositas. Dale. Claro. Y vayan a darle a la gente. O sea, de eso se trata, ¿no? De que vayas con amor. Oye, ya no sé si no le vas a dar, coño, menos visita a los más seguidos, viejo. ¿Cómo se parece esa de que tú le vas a pedirle el voto y ya no vuelves en tres años, ¿no? Pero para cerrar casi el tema, ustedes, ¿cómo les gustaría ver a los candidatos que próximamente van a estar buscando el voto en Quintana Roo? En mi caso, les voy a decir de los cinco. ¿Cómo yo los veo y cómo me gustaría que vean? Con nombres, para que la gente los conozca y sepa. Pues, Roberto Palazuelos, ya les dije que a mí me gustaría que... Así como lo vemos en la televisión... Galán. Galán. Mi rey. ¿Mi rey? ¿Cómo por ejemplo, güey? O sea, porque si no... Probablemente sea inteligente mostrarnos a través de ese aspecto su manera en la que pretende gobernar Quintana Roo igual y le creen. Es válido. Es válido. A Leslie Hendricks, yo la veo más así, como con blusita, ejecutiva. No tan formal, no tan ejecutiva, pero sí formal. Que es el mismo concepto de vestimenta que yo veo a Laura Fernández. Así con blusitas polo, camisas manga largas. Mara Lezama es un poquito más formal todavía. Sí, camisita fajadita. Este, Nibardo Mena, por su parte, él, a él sí lo he visto con ropa de la zona maya y en chanclas. Siempre. O sea, me ha tocado verlo así y no estoy adulándolo ni nada. Me ha tocado verlo. Probablemente los demás también ocupen o lo usen, pero nunca ni en fotografías lo he visto. Entonces, este, así me gustaría ver que con esa misma esencia vengan a la zona maya y enamoren a las personas que al final del día ellos van a ser quien decidan si darles o no el voto. Claro. Que su humildad sea en su persona en su deprimida. Claro. Sí, perfectamente. Buen comentario. Pero no lo escucho, no lo escucho. Pero qué dijo. Oye, claro, qué dijo. Ajá, sí, no, no. El que la humildad esté en la persona y no en la vestimenta. Y no en la vestimenta. Me parece perfecto. Like tu comentario, hachido. Like. Y estén, y pues bueno, no sé ustedes cómo les gustaría ver a la... De manera breve. Güey, es que los escribiste también, güey. Tal cual, así me gustaría. Creo que mucha gente comparte. Pues es que trabajamos igual, es que tú los ves, yo los veo, güey. ¿Te acuerdas? Mucha gente comparte esta manera de cómo vemos desde... Desde... Tu punto de vista. Nuestra óptica. Nuestro punto de vista. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué lo decimos? Puesto que estamos en el medio y pues regularmente los topamos muy seguido. O sea, una rueda de prensa los ves. Porque, o sea, ya sabemos que va a sobrevenir. Ya sabemos que va a venir. Ya sabemos que son precandidatos que muy probablemente sean los que aparezcan en la boleta y sean los candidatos de sus diferentes coaliciones y de sus diferentes partidos. Y pues terminemos viendo qué show se arma. ¿Crees que hay alguno más? Entonces, el independiente faltaría ver si junta su... Su relativo... Su porcentaje de aprobación. El dos punto y medio, ¿no? Sí. No lo sé, crack. Bueno, pues, yo les quiero comentar algo así súper rapidito. En todo este tema, como que ya es la hora de la cenita, algunos que ya cenaron. Pues, bueno, si mañana no tienen nada que he todavía agendado mañana sábado, les recomiendo sin duda alguna la cocina de la mamá Lupita. Esta cocina se ubica en la calle 56 por 77 en la colonia Cecilio Chis. A la vuelta de la Leona. A la vuelta de la Leona. De la Leona. Ok, no sé dónde queda la Leona, pero pues les comento en la calle. La calle es la 56 por 67 y laboran de lunes a viernes. Y de 7... No, sí. ¿Ya también? Sí, laboran también de 7.30 a 4 de la tarde y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Entonces, pues ya, pues si no quieren salir de casa y quieren pedirlo desde su celular, pues pueden llamar a 983-124-8439. Cocina de la mamá Lupita, si no de alguna, pues uno de los mejores guisos de aquí, de Carrillo Puerto. Aquí en Carrillo Puerto lo conoce como Kutz, ¿no? El famoso Kutz, ahí a la vuelta de la Leona. Así que si quieren este... Desayunar mañana riquito, sí, pues báyanse con Kutz. A la vuelta de la Leona es muy nice, de verdad, es riquísimo. Oigan. No, abres con la boca. Tiene una chiquita que voy a tapar. Es pescozón. Permítame. Este es el producto, es el color más bien. Siéndote bien. No te abres los pies. A mí no me gustan las aparencias, es mi esencia. Con esto estoy enamorándolos. Es lo que habíamos comentado. Por eso estamos en esta nueva temporada del salteo aquí, en este nuevo spot. Yo amo mi cuerpo, güey. Yo, o sea, no tengo tanto pendiente de estar así. O sea, ¿puedo estar así, relajado? ¿Puedo estar así? Y ya, pues, nos abrimos un poquito más de cómo somos, de que nos conozcan, que queremos opinar, que ustedes opinen, que ustedes sean parte de este bonito proyecto. De este proyecto. Para cerrar, próximo tema, lo de la Miss Universo. Creo que nos lo cortaron bastante. Tenemos algún profesional de la salud, un psicólogo, para que nos puedan ayudar con los términos, terminología, perdón. Y que nos ayude a profundizar este tema, que para mí es muy importante, porque puesto que ocurre no solo como los famosos, o sea, el número, el porcentaje, igual en la zona maya, crece. Ya no solo, de repente, ya es como que llegas a uno al año. No, ya son bastantes, en cambio, por ejemplo, en Quintana Roo, bastantísimos a tratar. Es un tema que bien vale la pena tocar y, por supuesto, lo estaremos tocando en una oportunidad más. Este, de verdad, que nos esforzamos todos los viernes por la noche y toda la semana, porque es una planeación de una semana, todos los programas. Y, este, de verdad, que si tienen la oportunidad de sugerirnos, sugieran. Siempre vamos a tener la responsabilidad de tocar ciertos temas. Siempre, y les recuerdo que todo lo que se ha advertido en cuanto a información es opinión personal de cada uno de nosotros. Nosotros nos hacemos súper responsables de lo que decimos. Creo que lo decimos desde una perspectiva, sí de análisis, sí de crítica, pero es todo en buena onda. Es todo en buena onda. Siempre queremos dar una enseñanza acerca de los temas que estamos tocando. Los salseamos, pero también con un punto interesante e importante, o con la idea. Creo que el de los candidatos en este momento es bueno, ¿por qué? Porque todavía no ha iniciado la campaña. Entonces, si nos ven, de verdad, y si algún día quieren visitarnos, hay espacios. Es verdad, creo que eso es importante. Hay espacios. Invítalos, invítalos, Yojaina, invítalos. Bueno, pues, creo que Luis ya les dejó el pequeño contacto, tu número de celular. Para quienes también quieran visitarnos por algún tema aquí en el salseo, son de verdad sumamente bienvenidos. Si son de José María Morelos o de donde nos vean, de aquí de Carrío Puerto, ustedes son bienvenidos. Este es su programa, ustedes son parte de este proyecto. Entonces, de verdad, comuníquense con nosotros. Estamos muy al pendiente de los temas interesantes que ustedes quieran tocar, pues, aquí en el salseo. Y también que ustedes sean parte, que nos visiten, que vengan, que nos comenten. A ver, a ver, ¿cómo? Que se toman la botanita porque va a ser más seguido, ¿eh? Y si quieren seguir en contacto con nosotros, nos vamos a trasladar en este momento a las chachalacas, una botana que es riquísimo. Hay bebidas de todo tipo, de verdad. Chin, chin, de que no vaya, la neta. De verdad. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo viernes con un tema seguramente interesante, al igual que todos los que hemos tocado aquí, de verdad. Gracias. Tomen la foto, tomen la foto así en su teléfono de screenshot para que lo suban en este estado. A ver, tres segundos. Uno, dos, tres. Ya. Gracias, gracias. Que tenga buena noche. Recuerden que es nuestros últimos días en semáforo naranja. A partir del lunes, semáforo amarillo. Qué bueno. Para lo de yaqueo, para lo de yaqueo. Y también a cuidarnos más. Adiós y espero que tengan muy buenas noches. Usen gel, usen cubrebocas y... Usen cubrebocas y... Nos vemos. Y pues, pórtete bien.